Sí, este proyecto fue aprobado por toda la corporación porque es un proyecto de impacto que realmente necesita la continuidad para el 2017, lo que tiene que ver con la alimentación de nuestros niños para reforzar su almuerzo. Lo que tenemos que hacer ahora es hacerle seguimiento a ese proyecto, no solamente el Consejo, sino a toda la ciudadanía, a los padres de familia, los rectores, los profesores, que sí estén cumpliendo con el objetivo de ese proyecto, que es llevarles una comida de calidad a nuestros niños. Y el Consejo sí va a ser muy enfático en eso y eso fue lo que se dio. Se aprobó la incorporación de esos recursos al presupuesto del municipio de Montería para el 2017, para que se ejecuten en el 2017, pero con el compromiso que la administración tiene que hacer un seguimiento estricto a la ejecución de ese proyecto.